En el marco de estas elecciones que estaban previstas, rige actualmente la resolución 150 del año 2014 que establece en el artículo 25, que tanto director como vice tienen que lograr una votación de por lo menos el 50% del padrón habilitado. Si se tiene en cuenta que vota el estudiantado en esta instancia, es rápidamente comprensible que es muy difícil alcanzar ese porcentaje, porque voy a dar un ejemplo para un padrón como el de educación física, donde existen algo así como 700 alumnos, hay que lograr la votación de 350 alumnos, para el caso de abogacía mucho más aún, cuando tiene un padrón de aproximadamente 1.200 alumnos. Bueno, la prueba más fehaciente de que esta característica era de muy difícil cumplimiento, la prueba más fehaciente efectivamente ha sido el resultado de la votación. Hemos tenido en 10 departamentos listas únicas, donde la mayor parte del claustro docente se ha expresado y ha votado, pero no así el claustro estudiantil, con lo cual no se alcanzó no solo el 50%, sino que los resultados fueron de un porcentaje mucho menor. En ese sentido, la Junta Electoral, que debe velar por el cumplimiento de la norma, siguió el proceso, atendió las características de la reglamentación vigente y, acorde a lo que indica el reglamento, elevó a Consejo Directivo de la Facultad la sesión que acaba de concluir. El resultado, a los efectos, digamos, de que el Consejo Directivo de la Facultad tome conocimiento y examine la situación en los términos en que crea conveniente, digamos, puesto que debemos recordar que es el Consejo Directivo, como órgano de gobierno de la Facultad, quien tiene la potestad de resolver, para el caso de una eventual proclamación, lo que efectivamente ha sucedido. El Consejo Directivo ha decidido proclamar a todas las autoridades, con lo cual el día lunes 10 departamentos tienen sus nuevas autoridades electas. No así el caso de Historia, digamos que tiene un proceso diferente, porque allí no se habían oficializado listas. Historia, lo que se ha resuelto, conforme indica la reglamentación vigente, se ha designado un director provisorio que en un plazo determinado va a convocar una nueva elección a los efectos de que también se constituyan autoridades en ese departamento.